Se les hizo fácil sacar las cinco habitaciones que teníamos por una noche para recibir a ese grupo. Silvia Pasquel revela que fue echada de hotel en Cancún. La actriz denunció ser víctima de abuso de parte de un hotel en Cancún a través de su cuenta personal de Instagram. En ese hotel se quedarían ella y su equipo, pero la sorpresa fue que su reservación había sido cancelada. Al llegar la actriz se llevó esa desagradable sorpresa, pues el hotel les comentó que antes de que ellos llegaran, llegó un grupo grande de personas y prefirieron darle las cinco habitaciones reservadas por Silvia a ellos. Hola, pues miren chicos, estamos aquí en este hotel, llegando, que se llama Smart Cancún. Resulta que aquí teníamos nuestra reservación y llegamos y como tenían un grupo grande, pues nos sacaron del hotel y no tenemos habitación. Además una persona drogada llegó a agredir a uno de las personas que vienen conmigo, a golpearlo. Y ahorita rompió un vidrio el señor y pues nos vamos a tener que salir del hotel, no tenemos hotel. Me voy a tener que ir al teatro y a descansar ahí en el teatro mientras empieza la función, ahí me voy a maquillar. Pero pues les recomiendo que la próxima vez que vengan a Cancún no se hospeden en este lugar, por informal. Resulta que teniendo nuestras reservaciones, claro, como tenían un grupo mayor, se les hizo fácil sacar las cinco habitaciones que teníamos por una noche para recibir a ese grupo, importándoles nada, que nos quedemos sin habitación y sin lugar en donde hospedarnos en Cancún. Así es que Smart Cancún no es un buen hotel para los que vienen de visita a Cancún. Sobre todo porque pues permiten la entrada de gente de otra nacionalidad que está drogada y que agrede a las personas que llegan al hotel, como les digo ya rompió un vidrio y bueno pues ni modo, nos vamos a tener que ir al teatro a ver si conseguimos donde dormir y donde pasar la noche. Qué pena que pasen estas cosas en Cancún. Si eso nos hacen a nosotros los mexicanos, pues qué no le harán a los turistas. Bueno chicos, nos vemos en la función. Hola, buenos días. Bueno, miren, quiero explicar exactamente qué es lo que pasó porque ya empezaron luego luego a tergiversar las cosas y hacer de esto un escándalo como acostumbran para seguir dándole refuego a la situación. El día de ayer llegamos a este hotel que les dije, que no me acuerdo cómo se llama porque ahí teníamos las reservaciones que hizo nuestro empresario. Cuando llegamos a ese hotel resulta que les llegó un grupo no sé, de 20, 25 personas o 30 y como no les alcanzaban las habitaciones pues se les hizo fácil hacer perder risa nuestra reservación y que no aparecieran los nombres. Esta reservación la hace el empresario pero él no tiene la culpa de lo que pasó ni tampoco mi productor Rubén Lara. resultó entonces que no encontraron las reservaciones y que tenían ocupado el hotel con este grupo y total que nos mandaron a otro de la misma cadena que está completamente del otro lado de Cancún está casi a la salida del aeropuerto. El hotel está muy bonito la verdad pero la organización es terrible llegamos a las 11 de la noche yo venía con unos dolores en mi brazo tremendos y resulta que como también hay vuelos a Cancún que llegan en la noche porque es temporada alta hay que entenderlo también pues aquí se hace como cola de banco entonces pues hacer fila y ya que llegó al counter pues tampoco encontraba asignen tu habitación y luego pides de cenar pero te suben alimentos pero no te suben bebidas o sea agua, un tehuacán, lo que sea entonces sí creo que les hace falta darle una checadita y para lo mejor porque son muchas, muchas, muchas personas las que hay aquí a lo mejor por eso el servicio es tan deficiente pero bueno hasta para poderse conectar a internet tiene uno que estar dando una serie de datos entonces Oasis aligeren sus trámites denle una revisadita su check-in porque de verdad está nefasto bueno pues seguimos con nuestra odisee nuestra odisee aquí en el hotel ahora no podemos salir porque están haciendo su colita de banco para poder que nos no vengan a este hotel en Cancún no 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 Gracias por ver el video